Hola amigos, es por la Iceros, pues nos acaba de llegar la revista de agosto así que vamos a presentar ahora antes de irnos directamente de vacaciones y para eso vamos a contarnos, cada uno de nosotros, pues cuál es el artículo que más nos ha gustado Juanma, a ver... A mí muchos, pero bueno, me centro en el de entrenar en la playa, ¿por qué? porque tiene un montón de entrenamiento funcional que me parece muy interesante el cual es algo que hay que trabajar diariamente realmente para todo la propuesta gráfica también me parece muy atractiva, fotos muy buenas luego hay una parte de estiramientos, ventajas e inconvenientes de cada ejercicio claves de nutrición, bueno, muy completo Yola, nuestra nutricionista, ¿tú qué opinas? Pues este mes de agosto hemos hecho un artículo de cócteles para deportistas en alcohol y ha estado muy bien porque nos lo ha hecho un bartender que sabe mucho y además también está el artículo de portada, el de estómago plano que como sabemos que es un tema que nos interesa a todos, lo de alimentos para un estómago plano y cómo conseguir este paquete de abdominales plano pues hemos hecho un artículo de Cintero sobre los alimentos y los consejos que puedes tener para conseguirlo Bueno, Yolanda ya veis que ha vendido su libro, su propio artículo que ha hecho, la verdad que el artículo es muy bueno porque no solo da la parte positiva que son los alimentos, esos 25 alimentos que te pueden ayudar sino que también está la negativa, la lista de los que no son compatibles con dilucir el SISPAC Pero si te los comes todos seguidos, los 25, no consigues el estómago Y bueno, que yo también me voy a mojar para terminar Para mí, la verdad que me ha gustado muchísimo el artículo que ha hecho Gema Quiroga que es una verdadera especialista entre el running que nos invita a aprovechar el verano para correr por la montaña Y el artículo creo que puede ser muy útil para todos aquellos que están pensando en unirse ya sabéis que el Gran está muy de moda en unirse a dar el salto del asfalto a las carreras de montaña Viene un plan de 6 semanas que está muy chulo para hacer la transición Y... Que era cortito Y además de repasar la técnica, que siempre es importante saber cuáles son las diferencias para correr con seguridad en la naturaleza Y nada, que lo disfrutéis, que se nos va el tren, que nos vamos de vacaciones Venga, un abrazo para todos los esparlaiceros Venga...